¡Sigue! ¡A ver! Por ejemplo, con su santidad Juan Pablo II, su santidad, Charlie, despertalo, aquí, ¿por qué quiere brindar su santidad? Listo, de la Rúa, Nico. Pero no habló, de la Rúa, a ver, de la Rúa, ¿por qué quiere brindar? Michael Jackson, acá. A ver, Michael Jackson, ¿por qué quiere brindar? Clinton está acá. Sí, presidente Clinton, bienvenido. Pero no habla nadie. Mirá, Bianchi. Bianchi, ¿por qué queremos brindar? Maradona lo tenés acá. Maradona, Diego, ¿por qué queremos brindar? Susana. Susana, ¿quién eres? Los que pasan atrás. Mejide, ¿por qué quiere brindar, Graciela? Ah, te olvides de Charlie. Charlie, ¿por qué querés brindar? ¿Está Fidel Castro acá? Fidel Castro, Fidel, ¿por qué quiere brindar? Paolini. Paolini, ¿por qué quiere brindar? Pero escuchame, macho, no hablo ninguno, viejo. Pero vos querés hablar, a brindar. Acá vienen por el corcho y por el coche. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cuál es el corcho y el coche? No sé. Vamos al musical de Nacho. Un musical, está todo muy organizado. Nacha Guevara, mientras se coloca Nacha Guevara, vamos a hacer girar la mesa así la escuchamos cantar. Paulito, Paulito, la mesa gira, ¿no? Nunca dejó de girar esta mesa. Por favor. Mirá la mesa como gira. Yo extraño mi ciudad, las calles de mi ciudad. Mirá, gira la mesa. Y toda esa humedad que van a andar. Mirá, empieza a girar más rápido. Guarda que están morfando los invitados. Y el más chiquitito se quiso quedar. ¿Qué canta Nacha? Están medio mareados los invitados. Mi alma está contigo. Los invitados están medio mareados. Guarda. Uy, están medio mareados. No me abandones, te necesito. Pero terrible esto. Bueno, así pasa en el programa de Los Ángeles.